Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Elvis Aaron Presley fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX. Considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll, o simplemente el rey. Nació el martes 8 de enero de 1935, en Tupelo. Misisipi, Estados Unidos. Su nombre, su imagen y su música han ido sobreviviendo al paso de los años. Es difícil encontrar a alguien que no sepa quién es. Único. Con la ceja levantada, voz distintiva y patillas. En otras ocasiones con chaqueta a cuadros, camisa estampada de cuello abierto, pantalón negro y zapatos negros. Estamos hablando del artista posiblemente más importante del rock and roll. El rey del infinito encanto, elegancia, estilo y generosidad. Siempre con una mirada modesta, la multitud lo adoraba y él se dejaba querer por sus miles de seguidores. Personalidad. Y es que además de su talento y éxito, era una persona sencilla. Siempre con su inocente puerilidad acompañándolo y endulzando su vida cotidiana. Con su locura siguiéndolo y con la sonrisa en su rostro alentándolo. Atraía a la audiencia femenina e hizo que los hombres estuvieran celosos de él y desearan parecerse a él. ¿De dónde viene el talento de Elvis? Cuando era un niño, Elvis quería una bicicleta. Pero sus padres, a pesar de los esfuerzos, no consiguieron comprársela. A cambio, le regalaron una guitarra con la que el joven Presley descubrió su pasión. También fue prodigioso en el mundo del deporte. En el año de 1960 consiguió el cinturón negro en karate, gracias a su amigo y maestro Ed Parker. El certificado lo llevó en su cartera hasta el día de su muerte. Su peinado. Su icónico tupé necesitaba tres aceites para el pelo diferentes. La parte delantera se levantaba con una fuerte cera. La parte de arriba la engrasaba con aceite. Y la trasera con vaselina. De este modo, su pelo lucía perfecto en cada actuación. A volar. De los outfits más llamativos de Presley, eran sin duda los jumpsuits que utilizó al final de su carrera. El primero lo usó en 1972, en su presentación en Las Vegas. Incluso llegó a decir, La capa me hace sentir como Superman en el escenario. Malas noticias. Elvis sufría de fatiga crónica. Lo que provocó que tomara varias píldoras por día para mantenerse despierto. Las píldoras le dieron energía, pero gradualmente destruyeron su cuerpo sin que él se diera cuenta. Su audiencia se dio cuenta de su declive mental y físico, debido a su pobre desempeño en el escenario. Había perdido su dignidad. No era el mismo y estaba agotado mental y físicamente. Él mismo lo señaló. Pagamos el precio de la fama con nuestros nervios. Su salud se deterioró considerablemente. Elvis sufría de hipertensión. Tenía malos hábitos de vida y un estilo de vida extremo. Finalmente, Elvis Presley, cuando tenía solo 42 años, respiró por última vez el 16 de agosto de 1977, debido a una insuficiencia cardíaca, en el baño de su casa en Memphis. La causa, sobredosis de drogas. Fue enterrado en Graceland, cerca de las tumbas de su madre y su padre. Cientos de personas que conocía y extraños asistieron a su funeral para honrarlo. Todo se cayó, como si el tiempo se hubiera detenido. Elvis fue un hombre guapo y especial. ¿Qué es lo que realmente hizo a Elvis único? Ciertamente no su perfección, sino su humanidad y simplicidad. Hoy su nombre está vinculado a un apodo estilístico para un tipo particular de ropa, vida y comportamiento. Pero más allá de eso, Elvis logró demostrar que es posible crear tu propio mundo, simplemente confiando en el estilo, las creencias, el talento y el amor. Hay quienes aún sostienen que Elvis sigue vivo, oculto en alguna parte. Absurda creencia de los que se niegan siempre a reconocer la realidad. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima, estilócratas.